¡Suscríbete al canal! ¿Tienes un nombre? ¿De dónde vienes? ¡Espera! ¡No te vayas! No reconozco mucho a mis padres. Cuando era pequeña, me contaron historias de que mis padres me habían abandonado. Y desde ese tiempo, no he escuchado nada más. Ni una llamada, ni una carta. Nada. No sé completamente nada de ellos. ¡Pero ayúdame! ¡No te sientes ahí haciendo nada como un tonto! ¡Ayúdame! ¡Ve! ¡Ve! ¡Amucha! ¡Ve! ¡Ve! ¡Amucha! ¡Cambia! ¡De una niña que no pueda volar a una que sí puede! ¡Karaa! ¡Chengzi! ¡Rinco! ¡Paso! ¡Salto! ¡Mi nombre es Rang! ¡Soy la guardián chara de Amu! ¿Acaso eres un tonto? Tú tampoco me dejabas pasar. Ten cuidado la próxima vez. ¡Esa no es mi forma de ser!